Recibe Congreso del Estado sexto informe de gobierno. En sesión solemne, el Congreso local recibió del secretario de Gobierno, Rafael Miguel González Lastra, el sexto informe de labores del titular del Poder Ejecutivo, referente a la situación general que guarda la Administración Pública de Tabasco. El presidente de la Cámara de Diputados por el mes de noviembre, Agustín Somellera Pulido recibió el documento, que será entregado a cada uno de los legisladores, para que analicen su contenido. Al resaltar que la LX Legislatura está conformada de manera plural y que sus integrantes coinciden en un solo proyecto tabasco, Somellera Pulido aseguró que el desarrollo del Estado exige la suma de ideas, voluntades, actitudes y acciones colectivas expresadas con un espíritu propositivo. Explicó que el documento, junto con los anexos técnicos, incluye las acciones, gestiones y logros alcanzados, producto de la concurrencia de recursos y esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los sectores privado y social. Ante el representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Eduardo Antonio Méndez Gómez, Somellera Pulido recalcó que la Cámara de Diputados ha trabajado con convicción y actitud propositiva para brindar a las nuevas generaciones una nueva realidad, de cambios amplios, veloces y profundos. Por su parte, el representante del titular del Poder Ejecutivo, González Lastra, dijo que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política de Tabasco, entrega el sexto informe de actividades, en espera que sea de beneficios de todos, fundamentalmente para Tabasco.